Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche a Medellín, y te pago en mi Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche a Medellín, y te pago en mi Te voy a hacerte completa, yo estaba buscando que diga la neta Ya llegamos a la meta, ahora no se aprieta Si no estoy sola pa entrar, con mi gente a la vez que te apetezaba Me gusta porque eres malvada, he estado esperada ya si no estás mirada Y me ayudo de ventulete, saque su nombre de estrellas a mi te Tú sabes cuando eres galete, es un momento que te apetezaba Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche a Medellín, y te pago en mi Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche a Medellín, y te pago en mi Y te pago en mi Nadie me necesita para mí, como yo estoy para estos parques, en una chanelín, y te pago en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!